Bien, nos vamos a ir a España. Atención con esta información, porque una argentina muere registrada por su marido. Fue detenido en las últimas horas, esto se produjo en junio, pero en las últimas horas, en los últimos días, fue detenido este hombre de 49 años, sospechado de haber dejado morir a su mujer. Ella, Susana, padecía de hipoglucemia y cuando lo van a detener encuentran que hay filmaciones en donde ella está agonizando y él no hace absolutamente nada. En la autopsia además se reveló que ella era víctima de violencia de género, tenía golpes en el cuerpo. Estamos en comunicación con el hermano de la víctima, Daniel Cortés. ¿Cómo te va, Lorena Maciel? Te saluda, vos sos hermano de Susana, que es española, perdón, su marido es argentino. Bueno, ella es española y fue asesinada. Hola, buenas tardes. Bueno, Daniel, contanos. Bueno, pues mi hermana fallece el 18 de junio, fallece en su casa y mi hermana te decía azúcar y entonces estaba con una bajada, un poco de azúcar, no se encuentra muy bien, su estado no es bueno y entonces llama a su actual pareja, una pareja de cuatro meses, que es este hombre argentino y entonces le llama y le pide ayuda y entonces pues llega a casa, llega a las 9 de la noche y a las 10 de la noche le hace un primer vídeo porque él durante la noche, mientras mi hermana agoniza y mientras está muriendo le graba 11 vídeos. ¡Guau! Y entonces... Sí, 11 vídeos. Sí, él, él, él en casa con mi hermana. Mi hermana, el primer vídeo que le hace, él le dice, Susana, ¿qué te ha pasado en el ojo? No sé qué, no sé cuánto, ¿quién te ha hecho eso? Mi hermana tenía todo el ojo amoratado, que eso se lo hace él, mi hermana fallece del lunes al martes y eso se lo hace él el viernes anterior al sábado, la noche del viernes al sábado. Anteriormente, mi hermana había sufrido con... había roto unas costillas, mi hermana había dicho que se había quedado en el sofá. Pobrecita. Con la espalda amoratada. Pobrecita. Entonces, sí, otro de los vídeos, otro de los vídeos, sale que mi hermana viene pidiéndole azúcar, pidiéndole Coca-Cola, él se la niega, le dice que no hay, ¿vale? Mi hermana fallece a las 7 de la mañana y él, el día anterior había alquilado un coche, había alquilado un coche, él tiene que devolver ese coche a las 9 de la mañana, mi hermana está fallecida en el suelo, porque yo he visto fotos de mi hermana en el juzgado, me han enseñado fotos y he visto fotos de mi hermana en el suelo, completamente desnuda, con todo el ojo malatado. Sí. Daniel, vos viste esos vídeos, es una pregunta. La segunda, él es odontólogo, él tiene conocimientos médicos. Sí, sí, él es odontólogo. Bueno, aquí en España no tiene titulación. Claro. ¿Vale? Él ha trabajado aquí en dos clínicas, él ha abierto aquí dos clínicas suyas de propiedad, las ha cerrado y ahora estaba trabajando, y ahora estaba trabajando en una clínica, pero sin titulación. Él tenía conocimientos médicos porque él era diabético también, ¿vale? Entonces mi hermana le viene en una bajada de azúcar y entonces él sabe, mi hermana le está pidiendo la Coca-Cola, le está pidiendo azúcar, mi hermana arrastrándose por el suelo, quiere acudir a la nevera, él le niega, la impide para que no vaya a la nevera, eso ella arrastrándose por el suelo. ¿La torturó? ¿La torturó? No, no, la torturó, no, 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 torturaba nada, él la dejó morir, mi hermana que quería acudir a la nevera a buscar una Coca-Cola, a buscar algo, y él se lo impedía. Bueno, es una forma de tortura, ¿no? ¡Qué horror, qué horror! Porque es, de hecho, está acusado de homicidio él. Sí, sí, acusado de homicidio. Él tiene que entregar el coche a las 9 de la mañana, el coche que alquilan día anterior, mi hermana fallece a las 7 de la mañana, él con toda su frialdad, con toda su sangre fría, va y devuelve el coche, hace sus cosas y después vuelve a la casa y es cuando se va a la policía a denunciar los hechos. Claro, y él que denuncia que Susana muere por, bueno, nada, por una situación de hipoglucemia, ¿esto es lo primero que se toma? Sí, él me dice a mí que, cuando yo me lo encuentro en los juzgados, él me dice a mí que mi hermana haya fallecido y él que se le había encontrado en la cama. Mentira, porque mi hermana estaba en el suelo, completamente en el suelo, estaba completamente desnuda, le graba 11 vídeos, que no sabemos el sentido de los vídeos, es una relación de cuatro meses y un mes anterior ya le había roto unas costillas, mi hermana dice que sabía que había una sofá. Todos los brazos amoratados, mi sobrino, el hijo, le dice, mamá, un niño de 13 años, le dice, mamá, ¿qué te ha pasado en los brazos? Y dice, no, me he caído, me he caído en el... me he caído, me he caído. Y entonces dice, no, no, esto lo ha hecho Mariano. Dice, por favor, no le digan nada al papa y a los... y que no le digan nada a los tíos. Bueno, mi hermana, mi hermana, un mes y medio antes que mi sobrino termine el colegio, manda para... porque mi hermana está parada y su padre y su despareja vivía en Ciudad Real, ¿vale? A unos 500 kilómetros de Barcelona. Sí. Y entonces mi hermana, un mes y medio antes que termine el colegio, el niño, manda el niño ya con el padre, mi hermana no sé qué vería, mi hermana grababa todos los audios, grababa todas las conversaciones con él, todas las niñas grabadas. Él ha intentado borrar muchas, no han podido... hay algunas que se han quedado, pero el mejor chivato de todos ha sido el teléfono de mi hermana, que ha salido todo, de las llamas pegadas no sé cuántas palizas, nos han dejado... Tremendo. Sí, tremendo. Daniel, ¿se lo va a extraditar? ¿Qué sabes de cómo va a seguir el proceso contra este hombre? Pues nada, en ese momento se le va a homicidio, malos tratos y... no sé cuál era la otra causa, no me acuerdo cuál era la otra causa. Son tres causas que... Sí, abandono de persona, de todo. Sí, persona, porque el destrozo que nos ha hecho a la familia ha sido... y además era... era melliza mía. Claro. Y nos llevaba muy bien, somos tres hermanos, era melliza mía, mi hermana fallece el día 18. Tremendo. Así fue, y ahora han pasado tres meses hasta que se ha descubierto todo, hasta ahora, fue el miércoles que se ha descubierto todo, y es cuando ha empezado a salir en todos los medios. Aquí en España están todos los medios volcados en este tema, porque ha sido una tortura lo que ha hecho ese hombre, grabarle 11 vídeos. No, claro. 11 vídeos. ¿A qué? ¿A qué le grabas 11 vídeos? En una relación de cuatro meses, a mi hermana ya la está torturando, que me gustaría, que esto no lo he dicho aquí en España, que es que me gustaría a todas las mujeres, todas las mujeres con las que ha llegado a estar esta persona, porque en una relación de cuatro meses no es posible que haya hecho lo que ha hecho. Claro, claro. Me gustaría que salieran todas las personas que ha maltratado este hombre, que nunca ha denunciado, a lo mejor no han denunciado por miedo, porque mi hermana tampoco había denunciado nunca. Claro, claro, claro. Porque mi hermana es una persona muy fuerte, pero yo creo que se veía capaz de salir de todo esto sin recurrir a los hermanos, porque nosotros somos tres hermanos, a nosotros somos de todo el mundo, y hubiera sido, pues a lo mejor hubiera pasado cualquier masacre, si mi hermana dice, pues nos ha pegado, me ha pegado, me ha hecho esto, porque él, el miércoles, perdona, el viernes, es que le destroza el ojo, le destroza el ojo, porque yo veo a mi hermana en las fotos, los que me enseñan las fotos del abogado, luego veo a mi hermana en el tanatorio, que la intentan maquillar como pueden, y se le nota que le llega casi hasta la mandíbula, el morado que tenía. Era víctima de violencia de género. Daniel, te agradecemos mucho tu nada, que te hayas prestado para esta nota. Muy bien. Vamos a seguir el caso, es muy importante ver qué va a pasar con este argentino detenido allí. Gracias.